Buenas, Fauno. Gracias por dejarme venir. Creo que es el momento de empezar. Voy a ver qué tal ha quedado el estudio y empezamos a grabar. Gracias. A ver qué tal está. ¿Qué tal está? Está todo listo. Así que llamaré a mis invitados y nos vemos muy pronto en este nuevo vídeo para el canal. Y por cierto, por si no lo he dicho antes... ¡Hola, YouTube! Bien, todo listo. Vamos a grabar. Saludos, bienvenidos. Seguramente me conozcáis. Soy Altimira, el portavoz vecinal de esta isla, Prat Dip. Y bien, quiero contaros mi historia. En unos días me voy a infiltrar en una nueva isla, con una nueva identidad. Y bien, quiero que seáis partícipes de ello. Como veis, me encuentro aquí, en este pequeño plato, en el cual os voy a contar mis aventuras, mis historias que veo en esos vecinos, quiénes son, qué hacen. Me infiltraré. Y descubriré, a ver si puedo, qué hace el magnate de Tom Nook y sus pequeños ayudantes. Es Timmy, Tommy. O Tendo y Nendo, como los conozcáis. Bien, pues creo que esto es el principio. No sé qué más contaros. Volveré aquí, a mi isla, con mis vecinos. Lógicamente, no puedo dejar esto solo. Temo que Tom y su mafia intenten hacer algo. Y claro, Purita y yo llevamos una relación muy intensa. Así que no lo negaré. Volveré y la protegeré. Y cogeré algún recurso. Necesitaré algunas payas para pagar mi hipoteca de nuevo. Y, buf, algunas cosas más. Pero bien, aquí seguiré con mi nuevo trabajo. Que, por si no os lo he contado, he entrado en la Tom Nook Visión. Sí, esa nueva televisión que ha creado. Un gran proyecto, ya os informaré. Seré su presentador y haré algunos programas. Dos, para ser concretos, a día de hoy. Pero no puedo contaros mucho más. Esto ya lo iréis descubriendo. Solo tenéis que seguir este canal. Sí, Altimira Gamer. Es el canal en YouTube. Aquí os contaré mis aventuras y mis historias. Bien, creo que es hora de pasar con el siguiente invitado. Bueno, en primer lugar, quiero darte las gracias porque sin ti esto no sería posible. Estás haciendo que esta infiltración pueda ser fructífera. Has conseguido todos los papeles y toda la documentación necesaria. Me afeitaré, me prepararé y me iré a la nueva isla. Sí, aún recuerdo cuando nos conocimos aquel día y me diste aquella maleta. Desde entonces, que pensé que podrías ayudarme. Así que, gracias por hacer esto por mí. Suerte que no dejaré la isla sola. Tengo a alguien que me ayudará. Y, bueno, quería agradecértelo todo. Muchas gracias de verdad, Fran, por hacer esto posible. Sin ti no sería lo mismo. Y, bueno, creo que este reportaje de infiltración me será muy útil. Ya tengo pensado el nombre que intentaré darle a la nueva isla. Será la isla de Altilandia. Y espero allí vivir muchas aventuras. Bueno, para ello necesitaré viajar en el tiempo un poco. Por lo cual, nos volveremos a ver en la isla. Espero poder viajar y venir aquí a por suministros. Gracias por ayudarme a hacer lo posible. Y, nada, te pasaré a presentar quien estará conmigo... Bueno, quien se quedará aquí en la isla, que está actualmente conmigo ayudándome a todo. Con los nuevos programas que preparamos con Tom de este trabajo. Así que, gracias por estar ahí. Bueno, pues sí, como habías descubierto, Esalma es la segunda residente no animal, por así decirlo, de la isla. Con perdón. Y, bueno, ella será quien se quedará a cargo de la isla de mientras. No la dejaremos sola, lógicamente. Pero, para todos aquellos, seguirá en la isla ayudándonos en todo lo que sea posible. Cualquier cosa, ella será nuestro contacto. Para los que nos estáis viendo, sí, una vez inicie, estaré los dos primeros días totalmente incomunicado. Grabaré todo lo que pueda como pueda desde allí. Os comunicaré todo lo que vea en la isla. Y me haré pasar por uno de ellos. Viviré sus aventuras. Y llevaré varias cámaras que me seguirán. Con la nueva tecnología, hemos podido implementar unas microcámaras en avispas que nos seguirán. Desgraciadamente, pican. Y me llevaré más de un picotazo cuando intente abrir algún árbol o moverlo. Pero no pasa nada. Cualquier cosa, sé que Prat Deep y esta isla estarán en buenas manos. Alma nos ayudará. Y seguirá aquí en la isla. Mientras yo vivo esta intrépida aventura desde cero. Una nueva isla, nuevos vecinos, nuevas historias. Y bueno, espero no tener ningún nuevo romance. Ya que con mi amiga Purita, o Kuki, como le llaman algunos. Es lo que puedo. Es lo más que puedo desear. Así que, no sé, creo que esto es todo. Y nuestra aventura empezará próximamente. Así que, solo decir que todos los que nos estáis viendo, sigáis nuestras aventuras en la nueva isla de Animal Crossing. Altilandia se llamará. Así que, gracias. Y deseando suerte. Hasta la próxima, amigos. Y para seguirnos, suscribiros al canal. Y darle a la campanita. Así estaréis informados de nuestras nuevas aventuras y hazañas. Hasta la próxima, nos vemos. Adiós.